Es no quitarle la vista a la pelota. No hay que entretenerse. Si uno mira para otro lado y le pierde la vista a la pelota, o la pelota se le cae o le pega en la cabeza, que es mucho peor. En la cabeza o en tu hacia otra parte doble, y eso se tiene mejora terrible. Hay que tener la vista en la pelota. Y la vista en la pelota significa ahorita que hay que dar respuesta a una gravísima, a una enorme crisis nacional. A una crisis nacional que no se parece a ninguna otra que el país haya tenido. Una crisis nacional de una enorme gravedad, que tiene expresiones económicas. Eso que se siente, y de la cual ha hablado el gobernador del Estado, eso que se siente en la escasez, ¿eso qué es? ¿De dónde viene esa escasez? El gobierno, por supuesto, busca a quién echarle la culpa, porque parece que es un muchacho chiquito. De los rumores que hay en el país, tiene la culpa la oposición. Y no ellos, que son los que con la escondedera y el secreto, que no dicen qué es lo que tiene el presidente de verdad, y que quieren meternos en el embuste de que el presidente está gobernando, cuando no es él el que está gobernando, y ellos lo saben. Entonces dicen, no, no es culpa de nosotros, es la oposición que inventa los rumores. Le quisieron echar la culpa a los medios de comunicación, y creo que la gente me faltó, que es culpable de todo lo que pasa aquí, del desastre de Urbana. Y resulta que ellos en el año 2004 prometieron construir 25 cárceles en el país. ¿Y ustedes saben cuántos han construido? Ni una, ni una. Ellos tienen en las cárceles el triple de la gente que cabe, el triple. Y uno ve todo eso que ha pasado, cómo descubren en las ruedas. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra chuzo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Aquellas armas de fabricación casera que hacían los presos en la cárcel? Díganme ustedes, ¿a qué presos chico se le ocurriría hoy en día sacar un chuzo en una cárcel? Después de reírse de él, lo matan. Sacó un chuzo frente a ametralladoras, granadas, fusibles, revólveres, pistolas. Ahora dime tú, los chuzos los hacían por cualquier pedacito de metal que consiguieran en la cárcel. ¿Y cómo hacen una ametralladora? ¿Cómo hacen una granada? ¿Cómo hacen un fusil? Esa no es una porta, es un ametrallador. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Y cómo puede el gobierno soslayar su responsabilidad? ¿Esas armas cómo están huachas? ¿Quién digina eso? Resulta que el gobierno no puede garantizar la seguridad, ni siquiera de los que están presos. ¿Quién va a garantizar seguridad de los que han estado por la calle? Este es un país tan contradictorio. ¿Qué es que estamos? Es un país tan contradictorio que la gente de trabajo tiene que estar poniendo rejas, escondiose de estarlo en su casa, apurándose para llegar, poniendo distintos tipos de trancas y de cosas para protegerse, mientras desde las cárceles los planes dirigen los delitos que se cometen en la calle, bajo la indiferencia, la mirada indiferente del gobierno. Esa es la verdad. Entonces fíjense ustedes, le echan la culpa del desabastecimiento, de la escasez a los empresarios. Y ya están diciendo, pues esto ya pasó a una fábrica de refrescos. La fábrica de refrescos tenía esa azúcar ahí con guías producidas por el gobierno, porque es autorizado el tránsito y cuando vencen y trasladan el azúcar así, ellos sabían el azúcar que había ahí, ellos mismos lo habían autorizado. Y entonces aparece, aquí está, hay acaparamiento, para echarle la culpa a alguien. Y díganme ustedes, si esas políticas de acoso, de persecución, esas políticas de expropiaciones, de distintas amenazas, de discursos que constantemente están acorralando al que quiere trabajar, chiquito, mediano o grande, ¿eso qué produce? Produce desconfianza. Y cuando se produce desconfianza, se produce desinversión. La gente deja de invertir.